Medalla de plata para Panamá y medalla de oro para México. La selección panameña no logró superar a México en la emocionante final de la Copa Oro 2023. Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México, el día de ayer cayendo por la mínima diferencia. El partido, disputado en el Sofi Stadium, presenció el gol de Santiago Jiménez, ese gol que sentenciara a la selección panameña. La selección de fútbol de México se consagró campeona de la Copa Oro 2023 de la CONCACAF tras vencer 1 a 0 a Panamá el domingo en la final jugada en el Estadio Sofi de Los Ángeles, ante más de 70.000 espectadores. Santiago Jiménez entró de cambio al minuto 85 y al 88 hizo el gol para la victoria mexicana. De esta manera, el Tri ganó la Copa Oro por novena ocasión en la historia y la prensa hondureña elogió la garra tricolor, así que sin más acompáñame a escucharlos. Posición por posición y acá en el mano a mano, la verdad que se quita, fantástico, ¿no? La marca de Kumin y luego la definición perfecta porque termina cruzando a Mosquera para definir y poner el 1 a 0 y qué minuto, ¿no? La que llega, ¿no? El gol al minuto 88, recién ingresado al partido Jiménez y lo que dice Artica, lo de Kumin acá, la hace de novato porque pasa que tiene que hacerla. No, yo me voy con Rojas, yo me voy con Rojas, no voy con Rojas, no voy a bajarlo. Tienes que bajar. Soy el último con él, me va a llevar, mejor me voy con Rojas, dejo a mi equipo vivo. Porque acá te saca dos cosas, primero va, te saca la potencia física. No, es que no queremos cometer falta porque tiene amarilla. El problema de Santiago Jiménez es que no es cualquier tipo, es un tipo de 1 a 90. Pero se lo puede bajar. Entonces, pero, él tiene que bajárselo porque aquí ya en velocidad no lo vas a agarrar porque la diferencia de años es abismal. Yo creo que ya Kumin es un veterano. Puede ser Artica que ni siquiera es que no haya podido metérselo. No, no, cuando estuvo allá cerca tuvo la oportunidad. Se acabó. ¡Se terminó México! ¡México logra ser campeón nuevamente de la Copa Oro! Es el campeón, le ganó 1 a 0 con gol del Chaco Jiménez. El Chaquito, a los 88. Sigue incrementando su palmaré.